pues qué onda chicos cómo están pues bienvenidos de nuevo otra vez a este canal de youtube yo soy extreme ahora les voy a traer un vídeo nuevo chicos esta vez vamos a estar viendo unos cuantos fails de boggays esta vez gané una partida finalmente después de un montón de intentos por ganar una partida y además van a ver un montón de cosas y situaciones muy divertidas que me han estado pasando espero disfruten mucho el vídeo y quiero recordarles una vez más que yo estoy en vivo todos los días a partir de las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana aquí en mi canal de twitch y si no pueden encontrar el link en la cajita de la descripción muchas gracias espero disfruten mucho el vídeo y como siempre les digo extreme out siempre estaba loco solo que ahorita me acordé de ello ahorita lo recordé más sí por acá está por aquí está más este menos saturado por eso voy a estar adelante güey qué pedo ya vieron me tocaron güey me tocaron y salí volando bien güey ya sólo me tocaron tantito y me soy el último de ustedes pero voy atrás y todos ustedes no voy o sea no voy tan mal si califico miren chéquense qué fácil para mí es jugar este juego de no ser güey te caíste no mames te vi caerte chéquense qué fácil es para mí pasarme este juego si no hay gente alrededor de mí si no tengo gente cerca me voy no mames me agarró en el aire casi me tumba pero soy pro player extreme y no me tumbo ya califique ya vieron sólo me tocó y me caí bro o sea si ya llegué pero vieron un vato saltó atrás de mí me tocó y mi persona huevos se cayó de hocico hacia adelante qué pedo el pedo es que a mí me tocan y mi personaje se cae se tumba sale volando hacia otra dirección pero yo los toco ellos y no les pasa nada men no les pasa nada bro si yo los toco no les pasa nada si ellos me tocan uy casi me creí que si llegaba me faltaba tantito si no me cambiaba de puerta y se va a cerrar están bien juntitos ustedes a la madre a la madre quítense quítense uy si pasé a la madre qué pedo esa pendeja me atoró pero sí calificó a no mames tal vez no sí calificó a la madre en el 27 a tu pc le cuesta más bro a tele va a quitar a ti palomita pero te voy a perdonar voy por éste me que pedo porque me porque me caí o sea no entiendo eso casi me la quitan te lo seguro o sea casi me abrazan de todo no hay cabrón no me di cuenta gracias por reglizarme la jaja huevos porque me la quito en el aire no 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 si te la quité si te la quité te la regresaría pero fue sin querer me di cuenta después me di cuenta después que sí te la quité yo fukk este güey era este men Güey, ¿cómo me la quito? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí el chico de... ¡No estás cabrón! ¡No mames! ¡No lo estoy agarrando y no tengo la cola, güey! ¿Vieron eso? Estaba jalando un vato con cola Que no me la dio cuando lo agarré Es más, se quedó atorado porque lo agarré ¡Rodiatura, papá! ¡Rodiatura! ¡Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos! No, valió madres, man Bueno, necesito solo sobre 20 segundos Y que nadie... Ya no agarré colita Ya aquí tengo 3 personas detrás mío 12, 10 Ese güey tenía colita En sitios donde haya gente sin o con cola Ya, tengo cola, tengo cola Güey, por el último segundo conseguí Sí, sí califique, sí califique ¡Let's go! Me voy de portero, me voy de portero Dos porteros por si las dudas Yo voy de delantero Sí, ¿ya ves? Ahí está, mira Hasta donde le eché, bro Yo defendí una y tú defendiste la otra Yo le doy a la izquierda, bro Yo le doy a la izquierda Por aquí, por aquí Ya la saqué, ya la saqué Uh, despeje hasta adelante, brother No mames, buena ¿En lo de los balones también tienes que ver la latencia? Sí, güey, claro Sí, güey, claro, me Un chingo la conexión Influye un buen ¡Salvada, papá! Por extreme Que vea la de la derecha Yo me quedo en la izquierda Sí, güey, estás bien, estás bien Güey, ¿hasta dónde la saqué, bro? No, no la toqué esta vez Me salgo, me salgo, me salgo Me metió una chilena, güey Sí, ya la, ya la despejé No mames, ¿hasta dónde le echó? Yo ya no tenemos, ya no tenemos este No, vamos por un lateral Ah, güey, ese güey le echó hacia allá El pendejo Ah, no, no son del equipo Siguen de los porteros, ¿verdad? Siguen porteros Eh, me están jodiendo Ahí va, va una, va una gol, ¿eh? Ahí va, esta es mía, esta es mía Uy, me taparon, bro Pero cómo si yo la pegué primero Eso, buen pase, buen pase, bro Buen pase La tengo solo, la tengo solo Se va a extreme Ay, me la taparon, bro Hay cuatro pinches defensas Qué pedo Ya la tenía solo Ahí va solo, ahí va solo No mames Esto va a pagar, eso tiene que ir a pagar Eso, eso, eso Dale, ahí va, ahí va Tienen dos platas juntas Tienen dos platas juntas Sí, sí, sí Ay, cabrón ¿Quién defiende la del centro? ¿Quién defiende? Yo estoy aquí en la de la izquierda No mames Vamos a sacar ese lado, chicos Qué pedo Eso Eso, 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 equipo Eso Excelente La de allá tiene que ser gol Vamos, vamos, vamos Se cayó Let's go Aquí va la otra, aquí va la otra Aquí va la otra Remate, remate, remate Ahí va, qué buena Qué buena Yo la metí Miren ese golazo Ah, la madre Eso fue la tensa La toqué bien bonito, güey Buena, equipo Va la de la derecha Acá hay otra que tiene un vato Me co... Lo voy a agarrar Déjenme lo agarrar Ahí está, lo agarré Ahí está, perfecto Ah, la madre Me tiraron, güey No, la de americano Está dificilísima, eh Sí, eh Ah, güey, no La saqué bien lejos, papá Uy, hasta dónde va Vean hasta dónde va La que saqué No mames Casi la detengo, bro Ah, no la puedo agarrar Pásala, pásala, bro Pásala, pásala Si la pasan es gol Si la pasan Qué buen pase, bro Ya está, ya entró Güey, no mames Se vino mal Güey, la de americano La de americano es gol La de americano es gol Yo la metí aquí otra Voy solo, bro Voy solo Golazo Ya iba a meter mi gol Y me lo cancelaron Culero No, no, no A mí no me gusta ganar así No, no, ni de pedo Que gane el mejor No, no, no Ni de pedo Güey, ya sí se cae mi personaje ¿Vieron? No chingues, bro No chingues, bro Va primero, va primero Sí, pero este juego Ya saben cómo es conmigo Así que Me quedo calladito Por si las dudas Yo me quedo calladito Por si las dudas Ok, todo bien hasta ahorita Hasta ahorita todo bien Aquí se cayó hace rato Mi personaje Se cayó aquí hace rato No, ya vieron Me tumbó Ahí está, voy hasta adelante Voy hasta adelante No, sí, caminé Sí, caminé O qué Sí Aaaa Aaaaa 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 ¡Que si! ¡Si! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Si! 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 ¡Ja ja ja! ¡Let's fucking go! ¡Vean mi corona! ¡Tengo una corona en la fucking cabeza! ¡Ja ja ja! ¡Wey! Son las 11.11 Pidan un deseo ¡Deseo que esto no sea un sueño! ¡Ja ja ja! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Amigos, estoy muy emotivo Quiero agradecer Quiero agradecer a todos los que me han apoyado Hasta el día de hoy ¡Ja ja ja! ¡Su madre! ¡Si! ¡Que bueno! Que fue la última partida ¡La mierda! ¡Me retiro ya! ¡Me retiro! No vuelvo a jugar Fortnite chicos Gracias por disfrutar los streams de Fall Guys No va a haber streams de Fall Guys en web ¡Ja ja ja! ¡Vámonos a mongos ya! ¡Abel!! ¡Suscríbete! ¡Detucks! ¡TING! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!